¿Nos vamos como con todo? Como cuchillo en mantequilla, Vicente, vámonos. Como cuchillo en mantequilla, pues. El Senado aprueba quitarle el fuero al presidente, a diputados y senadores. La tercera fue la vencida. El Senado de la República aprobó hoy la ampliación del catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente de México, en lo que Morena, el partido del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, llamó la eliminación del fuero presidencial. Con 89 votos a favor, el Pleno aprobó las reformas constitucionales en materia del fuero para cambiar los artículos 108 y 111 constitucionales, con el apoyo no solo de Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, sino con una parte de la oposición. En contra votaron 23 senadores. A cambio, los opositores obtuvieron en la negociación que también se eliminen ciertas protecciones legales a diputados y senadores. En una votación posterior, donde el Pleno la aprobó con 102 votos a favor, y uno en contra. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno! Y que sigan los legisladores, y después los que tengan que seguir. ¿No? Exactamente, claro que sí. Y ya opina el pueblo entero, y ya opina el pueblo entero, avala esas votaciones. No quiere que esos cabrones se revistan de ese fuero. Perdonen al del sombrero, perdonen al del sombrero. Vicente, Vicente, hoy a tu lado estoy bien entusiasmado. Y ese voto es muy consciente. No fueron para el presidente, senadores, diputados chingados. Eso, eso, mi querido Zenén. Pues sí, digo, si le van a dar carrilla al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también se ensarten solitos los de la oposición. No, es que abusaron del poder por muchos años, Vicente. Ay, con fuero. No toquen al diputado. Ay, llegó el diputado. Pinten las banquetas. Pinten las calles. El señorito diputado. No pueden tocarlo. Eso, eso, mi querido Zenén. Donald Trump dice que solo dejará la Casa Blanca si el colegio electoral vota por Biden. Tom Trump por primera vez respondió a las preguntas de los medios desde las elecciones y aunque siguió hablando del presunto fraude de los comicios del 3 de noviembre, abordó la posibilidad de dejar la Casa Blanca ante la elección del colegio electoral. Trump señaló que si el colegio electoral elige al demócrata Joe Biden, sería un error y sería algo muy difícil para él aceptar. Sin embargo, dijo que de ser así, dejará la Casa Blanca. Y cómo me he carcateado. Y de esta forma tan franca. Porque allá en la Casa Blanca, el gorila anaranjado está retencabronado. Está retencabronado. Y es seguro que ha saltado. Y de su cama. Y de su cama saltó. Por eso lo digo yo. Donald Trump está fatal. El colegio electoral a Biden ya lo eligió. Vamos a ver, vamos a ver, mi querido senador. Sí, digo, nada más faltan los formalismos. Tampoco te pongas como Donald Trump. Bueno, mi querido. Nos van a acusar de que somos trompistas. No, que somos Bidencistas. Bueno, no tiene contento uno a todos. Bueno, oye, a ver. Nuestra solidaridad con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien fue víctima blanco del show del Circo Maroma y Teatro en el INE por parte de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente de Ciro Murayama y sus secuaces. Entonces, protagonizaron un pleito en sesión por el uso de cubrebocas. La sesión del Consejo General se vio interrumpida por unos momentos, ya que el representante del PT ante el INE, Gerardo Fernández Noroña, se negó a usar el cubrebocas. Y es que, a ver, se negó a usar el cubrebocas, pero los consejeros estaban como a 20 metros. No la chiflen, que es cantada. Tras un receso y al reanudar los trabajos ante la insistente negativa por el también diputado federal, los consejeros se retiraron de la sala por salud para continuar la sesión desde sus oficinas. El consejero presidente compartió los protocolos en los que, además del uso obligatorio de cubrebocas, señala que se deberá practicar la etiqueta respiratoria y el uso de gel antibacterial, todo ello consultados con un prestigiado comité honorífico de expertos médicos. Miren, yo sí me pongo el cubrebocas, pero también me queda claro que si están a 10 metros, a 20 metros, déjense de mamadas. Ya, 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 exactamente. Voy a cantarte, Lorenzo. Voy a cantarte, Lorenzo. Porque esta noche te toca. Voy a cantarte, Lorenzo, porque esta noche te toca. Drama por el cubrebocas. De plano, tú estás muy inmenso. Este día es muy intenso. Este día es muy intenso. Y de noticias repleto. Y contigo yo me meto. Y contigo yo me meto. Pues burlaste la esperanza. Mejor explica la tranza. Mejor explica la tranza que nos hizo Peña Nieto. Sí, por favor, déjame agregar aunque no rime. Déjense de mamadas por el cubrebocas y denle la cara a México por haber avalado las cingaderas del PRI, las cingaderas del pan. Diría el gringo. Por favor, Vicente, sí. Le puedo hacer caracolitos, ¿no, verdad? Sí. ¡Gracias!